Con éxito se llevó a cabo el foro gasífero en Córdoba en el que se socializaron los retos y desafíos del sector en el departamento. Arbella Vendaño, gerente encargado de regalías y derechos económicos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, nos habló acerca del tema. Sí, efectivamente, en conjunto con RUTRASPARENTE nació una invitación para participar en este foro. Nos parece que la agencia es un espacio importante para que con las comunidades y con el territorio podamos conocer los desafíos que en materia de explotación de gas se tienen a nivel del país. El aporte que desde Córdoba se está haciendo a la explotación y producción de gas y cómo ese aporte y esa explotación puede incidir en la mejora de las condiciones de vida de las comunidades a través de los recursos de regalías que de ellas se generan. Y adicionalmente, obviamente a través del mejoramiento de la calidad de vida de la población, de mejoramiento de sus capacidades para poder tener mejores formas de producción a través de un tipo de hidrocarburos más limpio como es en este caso el gas. Igualmente, Jessica Prieto, directora nacional de proyectos de investigación, nos explicó cuál es la proyección en la región frente al tema. Bueno, la relación comunidad-empresa es importante tener en cuenta que son diferentes dependiendo la etapa en la cual se encuentre el proyecto. En los municipios donde ya hay explotación como Sabún, como Pueblo Nuevo, la relación termina siendo un poco conflictiva en relación a que las comunidades no están viendo directamente el beneficio de la explotación. Que finalmente tienen que ser las comunidades de las áreas de influencia quienes deberían ser las primeras beneficiadas de esta clase de proyectos. No solo porque están conviviendo con los proyectos, sino finalmente es el recurso que se explota el que está en sus territorios, por lo tanto deberían ser las que más se beneficien de esto. Córdoba es el tercer departamento del país con mayores reservas de gas y a futuro se espera que este pueda ser exportado.